Bueno, pues hoy lo que tenemos aquí es un pollito de águila de Harris que nos acaba de ingresar en el centro porque resulta que están empezando a moverse del nido y desde una de sus salidas del nido parece que está apático, quieto, postrado y el propietario se ha dado cuenta de que tiene una lesión en una de sus patitas. Entonces tenemos aquí a nuestro pollito que ya le hemos puesto una caperuza porque no está troquelado y no está acostumbrado al manejo y aquí vemos nuestro pollito de Harris que su primera salida al médico ha sido por una patita que tiene malestar. Lo que podemos ver en la palpación es que esta patita tiene aproximadamente el doble de anchura que la otra, eso es debido a la inflamación y que tiene una ligera molestia por lo cual ella la deja colgando, no está utilizando esa extremidad. También se nota, si lo tocamos fuerte, yo no quiero darle mucho, pero se nota que crepita, lo que nos indica que probablemente haya una lesión a nivel de hueso. Lo que vamos a hacer ahora es una radiografía para ver si efectivamente hay una fractura y en caso de que la haya, qué tipo de fractura es y qué pronóstico puede tener. Bueno, pues podemos observar una fractura que parece en pico de flauta, pero al menos es cerrada a nivel del tibiotarso y desplazada. Lo que vemos también alrededor es claramente la zona inflamatoria del tejido blando, que por otro lado nos está sujetando un poquito la fractura en su sitio, impidiendo que haya más movilidad. Cuando hacemos la segunda proyección, aquí vemos que realmente la fractura no es en pico de flauta, sino que tiene un poquito de astillamiento. Esta es una de las razones por las cuales siempre es muy importante hacer dos proyecciones en todas las radiografías. Esto nos va a ayudar a plantear la cirugía y también a que el resultado sea más satisfactorio. En este caso, en este tipo de fracturas, lo que haremos será poner unos fijadores externos en la zona anterior y en la zona posterior, sujetando de esta manera ambas partes del hueso en su sitio y permitiendo que la postura sea normal hasta que el hueso sea capaz de soldar por sí mismo, momento en el cual quitaremos esos clavos y la pierna será funcional de nuevo. Bueno, pues el Veldite es el material que utilizamos para unir las agujas de estos fijadores y desde ese modo pasar las fuerzas del hueso a estas agujas externas, a este pin y a esta aguja roscada externa. De tal manera que ya la pata se mantiene completamente alineada, queda la fractura perfectamente reducida y bueno, pues iremos viendo la evolución de cómo va esta solidificación de la fractura y este material pues es moldeable con agua caliente, pero en cuanto enfría ya se queda sólido y mantiene unidos estos fijadores. Estamos dando al Harry después de la cirugía el láser terapéutico para reducir la inflamación y favorecer la cicatrización de la herida quirúrgica. Bueno, pues esta es la radiografía. Después de la estabilización quirúrgica de esta fractura de tribiotarso, vemos que los fragmentos están bien alineados y ahora hay que esperar a que cicatrice, mantener la herida limpia y proporcionar la algecia a este animal. Así que nada, vamos a darle de alta ahora mismo.